El gráfico de Gestamp no apunta buenas maneras por cuanto es muy parecido al que presenta Santander, BVA y muchos de los títulos de nuestro mercado. Al fin y al cabo lo que está haciendo es triangular, es decir, tenemos una violenta caída desde la zona de los 4'30 a 4'40 hasta los mínimos históricos en la zona de 2'10 y desde entonces tenemos máximos decrecientes y mínimos decrecientes. A priori se trataría de un triángulo de continuidad de tendencia, es decir, bajista. Por lo tanto, muy atentos a la zona de soporte que presenta los mínimos históricos en la zona de 2'10 puesto que de perderse podremos asistir tener de nuevo un importante latigazo a la baja. No tendremos ninguna señal de fortaleza en el título en la medida en que el precio no salte por encima de la resistencia de los 2'70 euros.